¡Terminó! Vamos por busca ahorita de los orbetes Ahorita la calle Busca para Cara Sucia Cara Sucia ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eso me gusta! ¡Que me anden para arriba y para abajo! ¡Para agarrar energía! ¡Dios mío! ¡Para agarrar energía! ¡Dios mío! Unos frígolitos con queso ¡Por ahí! ¡Para agarrar! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Aquí no ve! ¡Aquí! ¡Adelante! ¡La Michin! ¡Ya estoy cansada! ¡Ya estoy cansada! ¡De sentirte tan falsa! ¡Total! ¡Qué pasa! ¡Ya hierve! ¡Ay que me duele la paz! ¡Ahorita vamos a complacer a Don Chobre gente! Porque el niño quería un helado Dijo que lo llevara donde había aire acondicionado El heladito Le dijo sal a las bichas ¡Complacerme! Le dijo ¡Ay! ¡Complacerme a mi! Le dijo ¡Vancre! ¡Telosa! ¡Al animal! ¡A la luna! ¡Choco con maní! ¡Choco con maní! ¡Choco con maní! ¡Huele! 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 Yo creo que está cerrada la nevería Ellos me iban a trabajar hoy Me dijeron No! ¿Está cerrada? No! No! ¿Estás viendo? Más adelante está otra Ah! Más adelante está otra Dicen? Uy! La salió guay entonces ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué día haces? ¡Huele! 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 Ahí está otra Por ahí está otra Ah! Ah! Está una zariza Ahí está la zarita Vamos a la zarita ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Está cerrada? No 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 está bien No Está abierta la zarita Bien abierta Bien abierta Dice La derecha Que la tiene abierta dice Ay! ¿Qué le pasó aquí? Mucha fea ¿Qué le tiene abierta? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó? 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 De repente Me voy pasada a Vicente ¿Aquí hay una paranda? ¿Algún animal la había picado? ¿O la había esperado? ¿Ya no sé quién es la pica? ¿O la había pegado? ¿Uy! ¿Legar? ¿Me pongo la otra vez? De veras borroja la anda a una hormiguita de aquella te pico de la que me pico a mí de amarillita si es para lo tira de por no la buena de corazón sacando todo aquí el pueblo donde nosotras venimos a comprar toda la partida y los alimentos aquí donde venimos nosotros pero Javi no te entramos no, Javi no tiene no, Sarita es esta el ciber es esta Javi está abierto pero el ciber pues bien pueden estar cuidando entonces más gente si ya llegamos a la cibería estamos ahora que entramos o nos ayudamos vamos a hacer feliz es la santidad la santidad está bien porque y vamos yo para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!